Diputada, con un reconocimiento profundo a la visión del gobernador del estado que nos remitiera esta iniciativa para la autonomía de nuestra máxima casa de estudios del estado de Quintana Roo y con el agradecimiento profundo a mis compañeros y compañeras de la decimosexta legislatura. Quiero manifestarles que este decreto, tal cual como se emitió, ¿qué busca? Busca poner en el centro la universalidad, la toma de decisiones, la libertad de pensamiento, esa búsqueda por divulgar y visibilizar las ideas de la ciencia con base precisamente en este libre pensamiento. Nos motivó la pluralidad, la discusión respetuosa de las ideas, porque somos defensores de una universidad que debe estar libre de todo tipo de yugos, ataduras ideológicas o hipotéticas que limiten su crecimiento. Con este decreto queremos que el camino a una verdadera y sólida autonomía sea el horizonte que cuide a las futuras generaciones. En esta visión de pluralidad queremos que hoy la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo sea la defensora de su propia institucionalidad y que lleven con orgullo a quienes tuvimos el honor de egresar de esta universidad que el señor rector mencionó, a los que estamos en la parte pública, pero yo quisiera mencionar a los que hacen posible hoy nuestro trabajo como legisladores y que sé que son egresados de la Universidad de Quintana Roo y que hace un momento con la emoción de usted, señor rector, vi también emocionarse a compañeros egresados de la Universidad de Quintana Roo, que les doy la más sincera felicitación y agradecimiento a todo el cuerpo docente y administrativo, porque sin ellos una institución no sería más que muros. ¿Quién dice que su verdad es más verdadera que la del otro? ¿Quién legitima el estatuto de verdad en su discurso? ¿Desde qué verdad se suscribe y es suscrita a la absolutez cuando se trata de libertad de pensamiento, de cátedra, de ideología, en la que el saber y el conocimiento se debe y se tiene que anteponer? La autonomía que esta legislatura espera y cuyo decreto hoy se entrega formalmente por mandato de ley y de todos mis compañeros legisladores de esta decimosexta legislatura, pretende que el ejercicio pleno de la docencia crítica en las aulas prive la investigación con marcado acento en la transformación de lo social, que reine la pluralidad de la reflexión en los cursos, diplomados, seminarios, para que sean estos y no el momento político que se viva en nuestro estado quienes determinen la magnificencia del pensamiento universal sin más taxativa que la ética y la responsabilidad social. Hoy, orgullosamente en mi carácter público de integrante de la decimosexta legislatura, pero más aún, henchida por la emoción de ser egresada de la Universidad de Quintana Roo, tengo el alto honor de decirles felicidades a la comunidad universitaria. Gracias por jamás dejar de luchar y buscar esta anhelada autonomía. Sigan construyendo hombres y mujeres de paz y de bien. Profesionistas comprometidos con el futuro de Quintana Roo y sobre todo profesionales que lleven el arraigo en arraigado, el alto honor de regresarle a este estado y a esta universidad un poquito de lo mucho que nos ha dado a todos. Que viva la universidad autónoma del estado de Quintana Roo y que siga fructificando la razón para trascender la cultura, para que esta permee en toda la geografía estatal. Muchas gracias.